La llana grita de luz del día feliz que llegó Surgió del cielo el sol y su color brilló Surgió del nuevo el sol y su color Después de este día feliz No sé si el otro día lo habrá Mañana me fui tan bella al final Mañana me fui tan bella al final Soy feliz este día No sé si el otro día lo habrá No sé si el otro día lo habrá Mañana me fui tan bella al final Mañana me fui tan bella al final